Ahora estamos viendo esta persecución policial que ha pasado por el sur de Los Ángeles, por Englewood, por Westchester, por Hawthorne, y estamos viendo cómo ha pasado casi que todo el tiempo en calles residenciales. Este sospechoso se logró salir de la autopista 105 y se dio cuenta que no le iba a funcionar la persecución policial en la autopista 105 ni en ninguna otra autopista, porque eran las cinco y media de la tarde en esos momentos, y es hora pico, y por ser hora pico, todo el mundo está saliendo del trabajo, llegando hacia sus casas, y pues por supuesto que el tráfico es, como sabemos, un dolor de cabeza aquí en Los Ángeles, por supuesto que iba a ser más dolor de cabeza para ese conductor escapar de las autoridades en medio de una autopista que literalmente iba, como dicen en inglés, bumper to bumper, y que no avanzaba para nada ese tráfico o ese tránsito en la autopista 105 Este, cuando él avanzaba por allí cerca de Westchester. Estamos viendo cómo ahora siguen estas patrullas muy cerca persiguiendo a este sospechoso, y la información que tenemos solamente es que sería un sospechoso que estaría armado y que lo están persiguiendo o siguiendo presuntamente por tiroteo. Al parecer aquí frena el carro y se bajó corriendo, según lo que acabo de ver. Aquí hay una persona corriendo, vamos a ver si se trata del sospechoso, no sabemos si sea este sospechoso. Sí, está alzando las manos en estos momentos y esto es en señal de rendición, de entregarse a las autoridades y demostrar, al parecer, que no tendría un arma consigo, que no tiene nada en las manos. Pero estamos viendo todas esas patrullas que se ponen en estos momentos, están realizando una operación y se ponen en una posición táctica para poder defenderse seguramente de este sospechoso. Los oficiales también tienen las puertas como manera de defensa, porque no saben si este sospechoso en cualquier momento, si es que está armado, como informaron las autoridades, en cualquier momento pueda sacar un arma. Esto es en Crenshaw, vamos a ver si me confirman en Crenshaw Boulevard y la 163, al parecer. Vamos a ver y que nos confirmen exactamente la ubicación de donde están en estos momentos. Vemos cómo literalmente frenó y paralizó el tráfico. Justamente.